Ya si quieres dinero, lo siento, no tengo She take my dinero Ya si quieres dinero, lo siento, no tengo She take my dinero, she take my dinero Si quieres dinero, lo siento, no tengo She take my dinero, take my dinero, she take Ya si quieres dinero, lo siento, no tengo She take my dinero, take Ya si quieres dinero, lo siento, no tengo She take my dinero, take my dinero Si quieres dinero, lo siento, no tengo She take my dinero, take my dinero Si quieres dinero, lo siento, no tengo She take my dinero, take my dinero Así quieres dinero, lo siento, no tengo She take my dinero, take my dinero Ya si quieres dinero, lo siento, no tengo She take my dinero, take Ya si quieres dinero, lo siento, no tengo She take my dinero, take my dinero Así quieres dinero, lo siento, no tengo She take my dinero, take my dinero Así quieres dinero, lo siento, no tengo She take my dinero Así quieres dinero, lo siento, no tengo She take my dinero, take my dinero Así quieres dinero, lo siento, no tengo Si 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 quieres dinero, lo siento, no tengo